Mi nombre es Sheila Araya y lo que ha sido el programa para mí es una experiencia nueva como estudiante de la carrera de ciencias del movimiento humano nos permite no solo un proceso de difusión sino que también nos llevamos eso de difusión a la práctica no nos quedamos solo en cabina dando pequeños detalles y cositas que son muy simples pero que la gente necesita saber pero la parte que más me ha gustado es eso, que la difusión no se quede solo en la cabina sino que tenemos otros programas de extensión donde le ayudamos a jóvenes de diferentes comunidades Lo más interesante es que el proceso de difusión radiofónica se da de forma integral es para todas las personas, se le da acceso a la actividad física, al deporte, recreación y la información para que esas personas puedan practicarlo libremente a través de la radio Las expectativas que tenemos es de seguir adelante, seguir haciendo radio y además de radio, seguir haciendo difusión educativa, talleres, festivales pues diversas actividades en las que también estamos participando en las cuales el grupo de estudiantes que colabora produciendo radio pues también tiene la oportunidad de colaborar haciendo, por ejemplo, talleres de fuego con niños y niñas, talleres de ejercicio para la salud con personas adultas, etc. diversas actividades como por ejemplo la colaboración en ciclovías recreativas, entre otras donde proyectamos lo que hacemos en la radio a un contacto más directo con la comunidad